Telenovelas Plus trae lo mejor de la televisión, en este día en tan solo 60 segundos. Hallece el primer actor Fernando Becerril a los 78 años de edad, actor que lo recordarás por telenovelas como La Loba de 2010, Eternamente Tuya y Por Ti del 2002. Pablo Montero, actor y cantante de música mexicana, paga un millón de pesos, a supuesta mujer que lo acusa de acoso sexual. Claudia Martín, actriz que ha protagonizado telenovelas, es la candidata principal, para protagonizar Vencer la Culpa, una producción de Rossi Ocampo. Yagir, el cantante surgido de la Academia, lamenta con toda el alma el distanciamiento de su hijo Tristan por las indiferencias que hay entre los dos. Lutarco Aza, el famoso de 50 años comentó que le tocó vivir una experiencia de acoso sexual, con un director de castings y uno de cine. Por el momento es todo, dale like y suscríbete a mi canal.